Nadie Comprende lo que sufro yo Tanto Que ya no puedo soportar Solo Temblando de ansiedad estoy Todos Me miran y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar Espejo de mi corazón Las noches que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado ¿Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mi Te he buscado por doquiera Para que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero Te he buscado por tu amor Te he buscado por tu amor Te he buscado por tu amor